Les comentamos que el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, pidió respetar el fallo de la Corte Constitucional de su país que impide a su ex esposa, Sandra Torres, lanzarse como candidata a la primera magistratura. La Corte insiste en que el fallo es definitivo. En las calles de la capital, decenas de simpatizantes de Sandra Torres protestaron contra la inhabilitación de la ex primera dama para las próximas elecciones de septiembre. Torres se divorció del presidente Álvaro Colón hace cuatro meses para sortear un artículo de la Carta Magna que niega aspiraciones presidenciales a cualquier familiar del actual mandatario. Una nueva demanda se presentará en 10 días en la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua.